Muy buenas tardes. Son las 8 y 17 minutos de este día trascendental en la historia de nuestro país. Carras Puchamón, presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha dirigido a toda España, porque no solo se dirigía a los ciudadanos catalanes, sino al resto de España. Prueba de ello es que ha hecho parte de su alocución en español. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha sido un sí, pero no. Ha reconocido, ha presentado lo que ha dicho el mandato de la ciudadanía de Cataluña, aprobando los resultados, dando por buenos los resultados del pasado 1 de octubre en ese referéndum ilegal que se celebró en la comunidad catalana, diciendo que tiene el mandato del pueblo para, ojo, proclamar un Estado en forma de república. Lo ha dicho claramente. Pero acto seguido ha dicho que el gobierno, el Ejecutivo catalán y él mismo, lo suspenden o proponen la suspensión de esta proclamación de Cataluña como un Estado independiente en forma de república, insisto, pide la suspensión de esta proclamación de independencia, suspender esos efectos para que, para iniciar una etapa de diálogo en las próximas semanas, ¿con quién? Con el Estado, con el gobierno de España y con las entidades internacionales, para intentar llegar a una solución dialogada. Sí que creo que es necesario escuchar el momento más importante de la declaración de Carras Puigdemont, quien, en torno a las siete y media, siete y treinta y cinco de esta tarde, decía lo siguiente. Les urnes diuen sí a la independencia. I aquest és el camí que estic compromès a transitar. Com és conegut, la llei de referèndum estableix que dos dies després de la proclamació oficial dels resultats i en el cas que el nombre de vots del sí hagi estat superior al nombre de vots del no, el Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Importante el matiz, eh? Fundamental el matiz. Él dice que assume su gobierno, su ejecutivo, los resultados del 1 de octubre y que va a proponer o que propone que el Parlamento lo suspenda para abrir en las próximas semanas. Tampoco dice cuándo suspender esa declaración de independencia que él ha proclamado segundos antes. Concluye en estos momentos, 5 minutos pasan de las 9 de la noche, este pleno monográfico sobre la comparecencia de Carras-Putzamón para valorar los resultados del 1 de octubre. Todo el mundo pensaba o barruntaba que Carras-Putzamón iba a hacer una declaración unilateral de independencia y ha hecho como que sí, como que no. Desde luego ha dicho que asumía el mandato del pueblo para proclamar la independencia de Cataluña pero acto seguido decía que tanto él como su ejecutivo pedía al Parlamento catalán la suspensión de dicha declaración de independencia para iniciar un proceso de diálogo. Pedía al Parlamento que lo suspendiera pero el Parlamento todavía no lo ha suspendido con lo cual esa declaración de independencia en este momento digamos que de alguna manera está en vigor. Estas imágenes que ven son en directo del Parlamento de Cataluña ya que las palabras de Carras-Putzamón en la izquierda radical catalana independentista no han sentado nada bien. La CUP ya ha dicho que va a iniciar acciones para defender la proclamación de la República inmediata. No esa suspensión que Putzamón, ojo, ha pedido pero no digamos ha ejecutado. La declaración de los representantes de Cataluña aquí lo tenemos con ese membrete de la Generalitat y ojo en los próximos minutos les vamos a decir qué es lo que contiene, qué es lo que se ha escrito porque es una declaración de independencia total en mayúsculas, sin peros, sin dudas, sin ambajes y la han firmado todos los diputados con lo cual con esto ya no hay nada que hacer. Solo les digo la introducción. Cataluña dice restaura hoy su plena soberanía perdida y largamente anhelada después de décadas de intentar honestamente y lealmente la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica. De esta manera empieza y concluye con hoy en mayúsculas constituimos la República Catalana como un Estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Y esto es lo más suave de esta declaración que ahora les daremos con todo lujo de detalles. Está firmada por la presidenta del Parlamento de Carmen Forcadell. Ahora lo veremos, porque si el gobierno tiene más elementos. Pero vamos a escuchar a los tres la respuesta a lo de hoy de Puigdemont. Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado, de un golpe a la democracia, de un golpe al sentido común, de un golpe a la institución de este Parlamento, de un golpe a nuestro estatuto de autonomía y sobre todo un golpe a un proyecto común que se llama España y que se llama Unión Europea. Esto es un cartel de Convergencia y Unión. Esto no es un tuit de ningún concejal por ahí. No, es un cartel de Convergencia y Unión que dice la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. ¿Esto es querer a los españoles, señor Puigdemont? ¿Esto es respetar a los españoles? Mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. No pienso permitir que les pidan el pasaporte porque su proyecto, su proyecto, señor Puigdemont, supone la salida de la Unión Europea. Una mayoría de catalanes y, digámoslo también, del resto de españoles y de europeos están viendo atónicos como el Gobierno de la Generalitat está perpetrando un golpe de Estado. Desde el pasado domingo ya no podrían volver a hablar en nombre de todos los catalanes. Han logrado algo que parecía imposible tan solo hace un mes, despertar a esa mayoría de catalanes que durante muchos años hemos tenido que aguantar sus desprecios y sus humillaciones en silencio y con la complicidad de algunos que ahora que parece se escandalizan. Me he explicado de manera muy clara, señor Puigdemont, no va a haber ninguna república independiente de Cataluña. No es pot suspendre una declaració que no s'ha presa. Vaig tenir ocasió de reiterar-ho amb les dues sessions, els dos debats d'investidura fallits d'Artur Mas. Vaig reiterar-ho en el seu propi debat d'investidura. Una minoria no puede imponerse sobre una mayoría. No declari la independència. Per patriotisme, diguem-nos tots la veritat. Però objectivament, i ho hem vist president en les darreres jornades, ha dividit la societat, l'ha polaritzat. I és incertesa per les empreses, però també per les famílies. Bueno, però dice esta carta, que aquí lo ven, la declaració de los representantes de Cataluña, dice al pueblo de Cataluña y a todos los pueblos del mundo, y comienza diciendo que Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas intentar honestamente y lealmente la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica. Y después de empezar a hablar de todos los agravios del Estado español, opresor, habla efectivamente de todo, del Estatuto de Autonomía, habla del Zapatero, habla, bueno, en fin, de Maragall, de la sentenza del 2010, etcétera, etcétera. Dice, finalmente, en virtud de todo lo que acabamos de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía, dicen, constituimos la República Catalana como ha estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Disponemos de la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Iniciamos el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante. Afirmamos, aquí, hay un matiz, la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español sin condicionantes previos dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Es decir, ya habla de interlocutor de tú a tú, como pueblos soberanos ambos. Las negociaciones deberán ser necesariamente en pie de igualdad. Y aquí está el matiz de las negociaciones que quieren abrir con el Estado. Ponemos en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República Catalana y la propuesta de negociaciones con el Estado español. Insistimos. Bueno, y manifiestan la voluntad de construcción de un proyecto europeo y afirman... dale, por favor, escanealo y mándaselo a Soraya, tú. Sí, que a lo mejor no... E instan estos diputados al gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de la declaración de independencia de las previsiones de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Con lo cual, yo aquí ya sí que no entiendo absolutamente nada. Pero no habla de suspensión de nada, ¿no? No, no. Si Puigdemont ha dicho lo que ha dicho ahí, que declara la independencia y que pide al Parlamento que suspenda la declaración de independencia para dialogar y luego firman esto, yo es que ya... Esto es de locos. No, no es de locos. La declaración en este momento está bien. Estamos de acuerdo todos que con esto en la mano mañana el gobierno no tiene excusa para hacer lo que tiene. No tiene excusa para intervenir. No tiene excusa. Con esto no tiene excusa. os quiero hacer notar una cosa. Esta declaración de independencia se firma. Por cierto, estaba preparada ya, ¿eh? Claro, claro. Esto lo han redactado esta tarde, ¿eh? No, no. Esto lo ha redactado el Carlos Vive Pisuñé ya hace días. Bueno, pues esto que estaba preparado se firma y se solemniza fuera de la sesión del Parlamento. Definición, definición del golpe de Estado. Definición del golpe de Estado fuera de los canales institucionales. Definición del golpe de Estado. ¿No? Sí, sí. Nosotros, representantes del pueblo... La Fiscalía considera esto un documento extraparlamentario. Ahí lo ven ustedes. Farsa y chantaje. Es el titular del mundo para lo que haya pasado en Cataluña. Las dos fotos son bastante explícitas. La primera va acompañada de este pie de foto. La ven ustedes ahí. Las chicas, la gente, la misma persona, la misma gente como salta de alegría y de alborozo y de regocijo cuando el señor Puigdemont dice asumo el mandato para que Cataluña se convierta en un Estado independiente. Y la reacción que provoca cuando arrengó un seguido 30 segundos después dice y propongo que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia. Durante 30 segundos fueron independientes y ya se vino abajo toda la euforia y la frialdad contagió a los presentes fuera del Parlamento. Bueno, en cualquier caso los titulares son estos. Los diputados separatistas firman una declaración de independencia horas después de que Puigdemont anunciara que queda suspendida para iniciar negociaciones. Constituyen la República Catalana como Estado independiente y piden su reconocimiento a los gobiernos y las organizaciones internacionales. La CUT dice que no tiene ninguna validez y abandona el Parlamento hasta que se den pasos a favor de la ruptura. Rajoy negocia la respuesta con Sánchez y Rivera. Convoca para hoy hoy ya jueves perdón hoy es miércoles miércoles a las 9 de la mañana Consejo de Ministros Extraordinario. Y el título del editorial es una mascarada que cronifica la coacción al Estado. Vamos a ver mañana qué decide el gobierno. Parece que sería digamos advertir al señor Puigdemont en virtud de ese artículo 155 pasarle el requerimiento para que vuelva a la senda constitucional y si en el plazo que el gobierno estime oportuno no vuelve al cauce constitucional entonces sí. Pero eso exige que no eso exige el paso a través del Senado. Pero bueno primero hay un requerimiento y luego ya se va al Senado. Lo que va a ocurrir si en la hipótesis del artículo 155 el Consejo de Ministros se reúne mañana le manda un requerimiento y en el a un plazo para que responda obviamente no va a responder supongo. Entonces hay un plazo todo este proceso se puede desarrollar en seis días que es lo que entiende el gobierno que con el 155 en seis días se puede aplicar tanto mandar el requerimiento como reunirse el Senado y tomar las medidas en dirección a suspender algunas atribuciones de las competencias de la comunidad autónoma porque hay que decir que no suspende toda la autonomía pero si puede la competencia del Ejecutivo y sustituirlo. ¿Puede inhabilitar al gobierno? ¿Puede suspender al gobierno y puede convocar el Ejecutivo? Yo creo todo lo coercitivo que quiera en la medida que quiera los expertos recomiendan que sea muy progresivo y yo creo que el gobierno va a seguir la vía progresiva de paso a paso y punto por punto de requerimientos primero Senado después requerimiento posterior del Senado a Puigdemont y réplica de Puigdemont para aplicar lo que tenga que aplicar. Yo soy de la opinión además que se va a proceder a detener a Puigdemont. Lo que me ha movido ya a concluirlo definitivamente ha sido el comunicado que acaban de emitir las tres asociaciones de fiscales en el que dicen ¿Tú crees que le van a detener? Dice las asociaciones de fiscales sí, sí. Se ha consumado tristemente el golpe de Estado al Estado de Derecho y nosotros estaremos en defensa del Estado de Derecho con las atribuciones que nos proporciona la Constitución a los fiscales y resulta que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado tiene que decidir si Puigdemont ha consumado el delito de rebelión y ya fuentes fiscales explicaban estos días que si había una declaración de independencia aunque fuera indiferido el Ministerio Público actuaría contra el presidente catalán. Yo creo que aquí lo tenemos. Porque esto es un tema de los jueces no es un tema del gobierno. Eso es. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso mañana saldremos de dudas dentro de unas horas. Una vez que termine el Consejo de Ministros es extraordinario que se ha convocado a las nueve de esta mañana. El país titula a toda plana también histórica sesión del Parlamento para consumar la secesión independencia a plazos que prolonga el caos en Cataluña es lo que ha titulado y destacado el país. Puigdemont dice suspender la ruptura para un supuesto diálogo o sea, suspende la independencia para que se abra ese diálogo y el gobierno considera inadmisible la declaración del presidente y habla de una nueva trampa como para titular para su editorial el título de su editorial una nueva trampa lo que antes comentábamos de ese político ahora en en fin en retirada que nos comentaba nos decía esto es como la tregua trampa de ETA ¿verdad? Y también destaca el país confusión en la calle y llamada de la CUP a imponer la república la extrema izquierda separatista estima insuficiente la declaración de Podemos de la declaración perdón y Podemos se pone junto a Puigdemont y contra cualquier represalia ¿eh? O sea, Podemos sigue en esa deriva ABC lleva a portada el titular Puigdemont chantajea al gobierno para ganar tiempo es el título y asume la independencia la suspende acto seguido y trata de sortear el 155 buscando presuntos mediadores internacionales que dialoguen con el estado represor y la cara de decepción de muchas de las personas que esperaban una declaración de independencia esta misma tarde la segunda portada del ABC es Rajoy convoca a sus ministros para decidir si aplica el artículo 155 considera que Puigdemont declaró ayer implícitamente la república catalana y ultimátum de la CUP al gobierno para que proclame en un mes la independencia mientras empresas como Planeta y Dreams y Catalana de Occidente también se van por la inseguridad jurídica La Razón sesión histórica en el Parlamento de Cataluña independencia ahora en diferido ha destacado La Razón Puigdemont declara la secesión pero la suspende para abrir una falsa vía de diálogo y traiciona a la CUP Rajoy convoca para hoy un consejo de ministros extraordinario y considera que el discurso es una trampa y ya ven ustedes la cara de decepción de aquellos que esperaban esa declaración solemne de independencia Puigdemont sume a Cataluña en el caos es el título del editorial de La Razón Periódicos Económicos Economista.es El caos económico obliga a suspender la independencia a Puigdemont hay posibilidad de elecciones anticipadas en Cataluña por la decepción de la CUP José Ramón Lo que hace es que prolonga el caos El problema es que ha habido 72 cavernícolas como dice Cuesta que han firmado ese decreto eso es lo que sea lo que se haya firmado hoy Voy con 5 días Puigdemont busca tiempo independencia suspendida es el titular de 5 días y expansión chantaje inaceptable el desafío secesionista Puigdemont declara la independencia y esto seguido la suspende para invitar al diálogo esto es lo que cuenta Expansión en su portada sobre el asunto que se ha El Parlamento de Cataluña En ese momento están pidiendo la libertad para los Jordis Se suman a esta reunión muchos de los representantes de los municipios independentistas de Cataluña que han ido a este pleno para apoyar a los diputados Vamos a recordar el momento de la votación, el día de la infamia El momento de la infamia 3 y 26 de la tarde La resolución de la declaración de los y los representantes del Parlamento Queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco Se ha votado de manera secreta, no han dado la cara Voto secreto, los diputados de Junts Palsí y de la CUP no se han atrevido a dar la cara, a votar digamos a mano alzada y han querido hacerlo en una urna Y en este momento Y en este momento aparece el presidente y vicepresidente de la Generalitat aclamado al grito de Prasidén, Prasidén Bueno, a lo que vamos Puigdemont Me ha parecido que no lo esperaba Ha sido un discurso deslavazado, un discurso sin objetivos Un discurso de alguien que ha llegado hasta aquí que está seguramente agotado y que no tiene nada que pelar en lo que vaya a venir a continuación dentro de esa fase constituyente de la que se ha dejado de hablar O sea, ahora estamos en que hemos proclamado la República Catalana la ley de transitoriedad pero de lo de la fase constituyente no hemos hablado Señorías, el resultado de la votación es presente 262, votos emitidos 262 Sí, 214, no 47, abstenciones 1 Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución El momento del Senado, cuando su presidente Pío García Escudero hacía el recuento de votos cuando todos los senadores ya habían votado la aplicación del 155 y nos encontramos con la sorpresa, o no, del sentido del voto de Podemos Vamos a verlo Señorías, el resultado de la votación es presente 262, votos emitidos 262 Sí, 214, no 47, abstenciones 1 Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución con la incorporación de los votos particulares ya referidos Bueno, me gustaría ver la imagen fija, a ver si lo podemos ver Esa fotografía del hemiciclo del Senado con las lucecitas Porque, fíjense, es muy gráfico Sí es 214 No es... esos 47 corresponden, la gran mayoría, a senadores de Podemos Evidentemente hay independentistas, etcétera, etcétera Pero la gran mayoría de Podemos Vean a Arnaldo Tegui Adivinen lo que ha dicho, vean Hoy el Parlamento de Cataluña ha tomado una decisión en términos absolutamente legítimos Y en términos de absoluta legitimación democrática Ocho y media de la tarde El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Como respuesta a la declaración de independencia que se producía a las 3 y 26 de hoy Viernes 27 de octubre Acaba de denunciar varias medidas Las más importantes El cese inminente de Carras Pujamón, de Oriol Junqueras y todo su gobierno Y sobre todo lo que ha sorprendido a todo el mundo La disolución del Parlamento de Cataluña hoy mismo Y la convocatoria de elecciones autonómicas el jueves 21 de diciembre de este mismo año En torno a las 8 y 20 de la tarde El presidente Mariano Rajoy, una vez que el 155 se había aprobado en el Senado Se había publicado en el BOE Y después de un consejo de ministros extraordinarios Salía a la tribuna A la tril del Palacio de la Moncloa Y decía lo siguiente Estas son las medidas que se va a aplicar desde esta noche del artículo 155 Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Y del resto de consellers del gobierno autonómico Y que el próximo 21 de diciembre Se celebrarán elecciones autonómicas En esa comunidad autónoma ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.